Música Presentamos el editorial hoy titulado Operación Medusa La medusa es un animal formado por un 95% de agua sin cerebro y que ingiere y defeca por el mismo orificio. Existen cinco tipos de medusas altamente peligrosas llegando a ser mortales. La medusa ortiga de mar, carabela portuguesa, medusa irukandji y en el primer lugar está la medusa avispa de mar o medusa de caja. Esta tiene 24 ojos, 4 cerebros y 60 regiones anales. No sabemos a qué tipo de medusa pertenece Yanalai, pero es sorprendente que una de ellas lleve el nombre de melena de león gigante. Esperemos a ver en qué termina esta fauna animal. Hasta el próximo comentario. Música